Viene el 2023 que está a la vuelta de la esquina y hay un conflicto que aún no se ha resuelto en el PRM y tiene que ver con que si al presidente Luis Abinader para elegirlo para ser el candidato se va a ir al proceso de una primaria o si será un asunto el presidente E, no hay que... Por aclamación. Ya, todo el mundo se fue. Cero convención. Tú sabes muy bien que hay dos grandes piedras, dos peñones en el zapato de esa pretensión que son el doctor Gómez Mazara y el ingeniero Ramón Alburquerque. Que hay dos tipos, hay dos estilos de oposición ahí. Tú te has dado cuenta, ¿no? Vamos a ver. Se nota como un tanto más personal lo del siempre genial ingeniero Ramón Alburquerque. Para mí, un error desde el inicio cuando dijo, no, esto no fue lo que yo negocié, esta oposición no fue. Pues se vio como algo, se ha visto siempre como algo personal. Sí, pero él es más personal en su ataque a Leónel Fernández y ahí hay una disonancia cognitiva. Bueno, está bien, sí, yo he visto ese planteo que haces, pero aún así se nota un poco más personal y se ve como un conflicto ya por apetencia del poder. Guido Gómez Mazara lo ha sabido, ha sabido manejar el relato como una causa social del pobre que no haya lugar en una organización política y que es la mayoría. Bueno, pero que realmente Guido Gómez Mazara con eso lo que está es fotografiando una realidad. Por eso estoy diciendo que lo ha sabido a la acogida de su discurso. Que no te quepa la menor duda de que al menos, bueno, Gómez Mazara en ese aspecto aventaja a Luis Abinader. Ahora bien, lo que quiero compartir contigo y lo estoy diciendo hoy y así como el doctor Gómez Mazara me dijo a mí, o más bien se mostró muy, muy cuidadoso con el ataque frontal a Luis Abinader. Postura que ya hoy en día no está guardando la forma de esos primeros meses, porque ya está diciendo de manera explícita que él entiende que al partido le conviene otro candidato. Un candidato que no tenga el lastre de ese discurso de que las bases se sienten traicionadas, las bases sienten que no fueron escuchadas y que cuando Luis Abinader vaya a una convención le van a cobrar eso y que eso le va a crear otro tramo al partido. Y él dice, él dice Gómez Mazara que por eso al partido le conviene a otro candidato, pero lo que te voy a decir ahora es lo siguiente, lo estoy diciendo meses antes de que ocurra, no la voy a jugar. Te quiero interrumpir, tú me estás diciendo que él está estaupando con sus palabras a otro candidato. Pero es que ese otro candidato es el mismo. Ah bueno. Ese otro candidato es el mismo. Pensaba que tú me ibas a dar otro twist. Lo que te voy a decir es que Guido Gómez Mazara, así como el ingeniero Ramón Alburquer que tiene sus amarres para ser candidato presidencial por un partido X, el doctor Gómez Mazara está en la misma tesitura. Se va a pasar tres meses diciendo que eso no es así. Y cuando el presidente Luis Abinadera haga su libreto, su show de elección, whatever, y que el candidato, entonces ahí tú vas a ver al doctor Gómez Mazara comunicarle a toda la opinión pública que él va a ser candidato presidencial por tal o cual partido. Pero eso va. O sea que la especulación que ha tomado mucho cuerpo en los últimos tiempos. Lo que te estoy diciendo no es especulación. De que él tiene. Tengo la información. No, pero oí lo que te estoy diciendo no es eso. La especulación que se ha hecho de que él tiene un entendimiento con el profesor Leonel Fernández. No, no es. Y de que él pasaría a las filas de la fútbol. No, no, no es necesariamente por ahí que va el asunto. No, no, lo que te digo es que tú me estás, te estás echando por tierra esas especulaciones. Estás diciendo que él va por una organización política, otra organización política, él como aspirante presidencial. Sí, va por otra. ¿Y cuál sería ese partido? Eso está aún, diría yo, en negociación. Ahora, él tiene claro. No es opción democrática. Oye, oye, él tiene claro. No está trabajando para poner candidato presidencial en 2024 ni les conviene. Él tiene claro que va a ser candidato presidencial. Mucho menos para la finquita de Guillermo Moreno. ¿Qué partido él va a encontrar? Porque hay ahí unos cuantos partidos que tienen candidatos presidenciales que no suman, no suman 5.000 votos. Que si colocan a Guido Gómez Mazara de candidato, la cosa cambia. ¿La de Ismael Reyes? No sé, pero mira, Guido tiene algo interesante. Me intriga. Porque Guido Gómez Mazara le ha vaciado partido a gente. ¿Por qué no hacerlo para él mismo? ¿Me entendiste? O sea, si ya le vació el PRD a Miguel Vargas para llenárselo a Hipólito y a Luis en el PRM, ¿por qué no hacerlo para él mismo? Están, o sea, esto no es por querer ser empático con Guido Novo, pero lo están minimizando. Yo digo que si ya él tiene experiencia en eso, él puede repetir. ¿Tú crees que...? Él puede vaciarle, bueno, yo no sé, llevarle un 10, un 15, un 20% del partido. ¿Tú crees que el doctor Gómez Mazara, que yo respeto muchísimo y admiro, me encanta la forma diáfana en que habla, pero también profunda a la vez. Es como algo muy difícil encontrar un orador que demuestre ambas cosas. Es de grande, es eso. Pero ¿tú crees que él ya ha llegado un momento en que políticamente está preparado para ser un candidato presidencial y él tan inteligente que es verse con la perspectiva de lograr un buen papel que él sepa? Bueno, no gané, pero gané tanto por ciento y ese capital político me servirá para lograr la ñoña en el 2028. Oye, algo te voy a plantear ahora. Si tú le haces esa pregunta a Guido Gómez Mazara... No, te lo estoy diciendo de ti, porque el doctor me va a hablar otras cosas quizás más interesantes. Si tú se la haces en la privacidad y él confía en ti mínimamente, él te va a decir por qué no. Y ese por qué no es un sí. Eso no, porque yo no soy de su... Oye, oye, y ese por qué no es un sí. ¿Me estás copiando? Te estoy diciendo, Guido Gómez Mazara va a ser candidato presidencial. Y yo no sé si esto le va a tomar de sorpresa a un José Ignacio Paliza, a un Luis Abinader. Yo no sé si el presidente sigue esta plataforma. Pero... Ah, no, no. El ingeniero... Ahora mismo él tiene más posibilidades de ser candidato presidencial y de ser presidente que José Ignacio Paliza. José Ignacio Paliza se dio una secretad y una explotad como opción presidencial, pero él duró ahí en ese podio de posibilidades, ese podio de posibilidades en el que estaba parado, duró menos que una cucaracha y un gallinero. Señores. Para mí esa es la cosa más penosa. Luis Gómez Mazara, para hacer... ¿Qué ha pasado en el gobierno? Directo. Aline Portombledo, él sabe muy bien que Luis Abinader se va a reelegir. Él sabe que Luis va a agotar los métodos del poder necesarios sí o sí. Ahora, adivina qué. Él necesita que se dé todo eso para convalidar moralmente su proyecto político. Para venderse o posicionarse como el candidato que debía ser, pero que no pudo ser, porque al presidente se le subieron los, como se dicen, los brillos, qué sé yo, ¿no? O sea, él necesita que se dé eso. Todos, en todos los contextos, necesitamos una narrativa. La narrativa favorable a Guido Gómez Mazara es que Luis haga eso. No habrá mejor forma para salir del PRM que no sea esa. E irse como candidato de otro partido. Comunicacionalmente hay que reconocerlo. Guido Gómez Mazara tiene gente fiel a él que trabaja, que cree en su proyecto, que diariamente tienen programas de televisión donde, digamos que habitualmente dan en la diana, le muestran al gobierno los errores de forma eficaz. Son buenos comunicadores, en canales de UHF sobre todo, que le muestran al gobierno los equivocados que están. Son un par de programas, pero también hay uno de un comunicador que trabaja muy cercanamente con el ingeniero Ramón Alburquerque. Señores, vamos a dejarlo ahí, este debate abierto, con estas dos primicias que hemos dado en este capítulo, que se van a comprobar en unos cuantos meses. Así que continuamos con los contenidos de Dónde se cae el show, Impolíticamente Correcto, y el otro canal de Aneo Di Santos. A toda la gente que está, todos los dominicanos más bien, que están llegando desde Estados Unidos a pasar las navidades en su país, les tengo una exhortación para que les saquen el máximo de placer a esa visita. Llama o escribe ahora mismo a ViajaTours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti, porque tienen unos paquetes, unos combos, para hacer posible que tu estadía en tu querida República Dominicana sea de lo mejor. ViajaTours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medical GBC tiene ahora los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento, a menos de su habitual 20 en los demás, y está abierta de lunes a domingo. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, la de los dominicanos. En este mes de diciembre, Lotedon tiene un millón adicional que se va a rifar todos los domingos. Un código generado en tu boleto del Agarra 4 te sirve para participar, para que ganes adicionalmente ese millón de pesos, aparte de los 25 millones que te puedes ganar si pegas los cuatro números del Agarra 4 de Lotedon. Ninguna lotería hace más fácil para ti tener la posibilidad, la probabilidad de llegar a ser millonario. Es el Agarra 4 de Lotedon. Agarra 4 de Lotedon.